Era algo atrevido, me aferrabe de tus cabellos, por no caer de ese galope, voy a tender a mis amén. Antes que el día de los ojos, me perderé en mi abalgada, para encontrar en mi abrazo, después de nuestra cabalgada, me acostaré en tu regazo, sin importarme, si en ese instante, estoy dominado, si domino, me sentiré como un gigante, me sentiré como un gigante, me sentiré como un gigante, y las estrellas del lugar, se nos acercan para ver, si aún conservan su brillar, después de nuestro amanece, y en la grandeza de ese instante, mi amor cabalga sin saber, que en la belleza de esa ola, el sol espera por nacer, y las estrellas del lugar, se nos acercan para ver, si aún conservan su brillar, si aún conservan su brillar, si aún conservan su brillar, después de nuestro amanece, y en la grandeza de ese instante, mi amor cabalga sin saber, que en la belleza de esa hora el sol espera por nacer.